Le va a pegar Ocampo a la pelota, esto va a caer en forma de centro, se levanta el parque central. Todo el equipo tricolor en el área de Cerrito, área de la tribuna, Escarone que defiende Kevin Larrea. Solo Cristian Caruso en la barrera, queda Martín Rodríguez únicamente en campo tricolor. Por las dudas Gutiérrez y D'Alessandro fuera del área, el resto todos adentro. Le va a pegar Brian Ocampo, siete camisetas dentro del área. Abilita Gustavo Tejera, va a venir al centro, saca Federico Rodríguez. Balón que todavía pasa por el aire, busca finalmente Flavio Ocampo en la gana Bergesio. Otro centro, busca finalmente a Juanma Gutiérrez, balón que va por el aire. La terminan sacando bien el rebate de afuera, pegó la humanidad finalmente del futbolista calzada. Bien el rebate, está... ¡Gol! ¡Gol! Y Nacional Leandro Fernández se desata la locura en el Gran Parque Central. Era una jugada bastante sucia. Vino el balón para un lado, para el otro. No la terminaban de despejar más los hombres de Cerrito. La calzó de pierna zurda Fernández y se colocó en el poste siniestro de la rega para que corriera. Como el conejito de Duracell, el futbolista Fernández se trepara al alambrado de la tribuna. Delgado, a festejarlo con los hinchas de Nacional. Pasado el tiempo cumplido. Cuando estamos en 48 del segundo tiempo, Nacional tiene una vida más en Uruguayo. El bolso uno. Cerrito cero. Leandro Fernández le importa poco la amarilla porque Nacional se lleva los tres puntos. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Y era una jugada sucia, era una jugada entreverada, era una jugada donde Nacional iba con lo que pedía la gente. Con eso, con actitud, porque fútbol ya le quedaba muy poco, porque fútbol ya no tenía. La pelota volaba por los aires, iba de un lado al otro, cabezazo va, cabezazo viene, poco fácil de explicar este gol. Es difícil, de hecho, describir lo que pasó en esa incidencia. Simplemente que después de tanto pelotazo por el aire, tanto pelotazo por el aire, después de un centro de Ocampo. La pelota que quiso despejarla, Escarone quedó a medias. Le quedó a Leandro Fernández. Sacó un rebenque de zurda. La clavó en el ángulo superior izquierdo de la rea. Lo gritó con todo. Corrió a la delgada. A gritarlo con la gente. Y Nacional sigue vivo en el campeonato. Si Nacional aún tiene vida, si Nacional aún tiene chance, se lo debe a los goles en la hora. Sobre todo aquí en el Gran Parque Central. Pero sobre todo a la gran volea, al golazo en el ángulo del santafesino Leandro Fernández. Seguinos en las redes. ArrobaFutbolClubUI. Hashtag FútbolClub por 13.30 AM. El sexto gol del argentino Leandro Fernández en el tricolor en el campeonato. Batería.